Hello, muy buenos días, amigas, comadres, bichotas. Hoy es martes, mi día de descanso. Tuve toda la intención de grabarles ayer, pero simplemente no era realista. Tuve tres clientas y el espacio entre ellas simplemente era para comer y darle de comer a mis hijos. Y pues, iba a ser muy aburrido. Aparte que siento que me agoto, me agoto socialmente porque hablo con todas mis clientas y las atiendo súper bien y pues tengo que dar lo mejor de mí. Y se me acaba mi batería social, entonces decidí mejor grabarles hoy todo el día. Y este, sí, ya me cambié, me arreglé. Mis hijos están cambiando allá arriba. Emiliano va a peinar a su hermano. Esta blusa me la compré, no sé cómo me siento con esta blusa, pero la voy a estrenar porque ya tengo rato en mi closet y siento que si no me la pongo hoy, ya no me la pongo. Y quiero ver a ver qué tal me siento hoy, si no pues me deshago de ella. Pero es nueva, la compré en Banana Republic, en unos outlets hace muchito. Y les digo, la tengo hoy en mi closet y le pregunté a Emiliano que cómo se me veía y me dijo que estaba bonita, pero que esto qué. Y le digo, pues eso es como que la idea de la blusa. Pero bueno, aquí andamos. Aquí está mi hijo Emiliano, de 8 años, que ya está peinado. ¿Vas a peinar a tu hermano? Sí, sí. Estaba esperando a que se termine de cambiar. Y aquí tengo cosas que me llegaron de Amazon y se las quiero mostrar. Todo esto y esto acá. Entonces me voy a sentar aquí y se las voy a mostrar rápidamente antes de irnos a la calle porque tenemos cosas que hacer en la calle hoy. Entonces, lo primero, vitaminas. Estas son las vitaminas que les doy a todos. Pero creo que últimamente nos hemos cavado botes entre Alejandro y yo. Lo primero que nos tomamos es esto antes de comer cualquier cosa. Es de lígido, dos cucharadas para adultos, una cucharada para niños. Estas vitaminas se las compré a mis hijos. Súper recomendadísimas. Las reseñas súper buenas. Tiene omega 3, o sea, tiene muchísimas cosas, pero más que nada esto lo que promueve es que, por ejemplo, tu bendición, tu bendice, concentre, no se distraiga. Muchos han dicho que les dan a los niños que son autistas o que tienen déficit de atención. No estoy segura si estoy usando bien los términos, pero... Este... Eso y luego que también... Por ejemplo, que tartamudean, que se les ha quitado. Que se enfocan más simplemente y que pueden hacer más su trabajo, pueden aprender mejor. Entonces esto para los niños. Esta es la segunda botella que compro para ellos. Y esto, de hecho, dice que es para niños hasta 6 años. Pero igual yo se la doy a Emiliano porque, pues, no he encontrado otra vitamina similar a esto para niños de 8 años. Le ayudan bastante a los niños. Oh, ¿se acuerdan que mi... Mi... Case no... No le quedaba. Ordené ahora sí el que... El que era para mi teléfono. Entonces lo quiero cambiar. Aquí está quebrado. ¿Qué tal? Bonito. Entonces voy a traer este. El otro lo voy a guardar para después. Compré esta tacita. Que es para el té. Porque me quiero empezar... Perdón. Me quiero empezar a preparar tés en las noches o en las mañanas. Yo creo que en las tardes. Tardes, noches. Para relajarme. Como hacerlo como una... Un ritual y así. Está bonita. Entonces le pongo el agua caliente aquí. La tacita, vean, como de madera. Aquí. La tapadera. Está bonita, ¿no? Me gustó mucho. Entonces, esta la voy a estar estrenando. La voy a lavar primero. Estos son unos lentes que ordené por Amazon. Porque traigo unos que no suelto. Y mire estas. Siento que van a estar padres. Sí me gustaron. Sí me gustaron. Con mi té. Los voy a estrenar hoy. Voy a estrenar estos lentes ahorita. ¿Te gustan? Sí. ¿Te gustan mis lentes? No me gustan los lentes. Pero es para proteger del sol. Sí, no puedo saber lo que estás mirando. Sí, no puedo saber lo que estás mirando de mí. Ok. Lentes de sol. Y, este, aquí ropa interior. Ropa interior. Pero tengo que, esto me lo tengo que medir. Mañana o pasado. Porque ando menstruando. Entonces, voy a probar estos calzoncillos completos. Que ocupo y color piel. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Entonces, esto me lo voy a probar después. Esto es para mi lash room. Son los cepillitos que uso para cepillarme las pestañas. Para mis clientas. Estas los agarré blancos. Normalmente los agarro negros de acá arriba. Y son de madera. Entonces, son eco-friendly. Y estos son el tubito que tiene para protegerse. Con la marca de las pestañitas. Acá no sé si alcanzan a ver las pestañitas. Aquí. No sé si alcanzan a ver. Sí. ¿Ven los little lashes aquí? Esta me gusta dar las para fuses. Y, de hecho, este de maderita se puede reemplazar por este. Y este... Ah, estos les encantan de madera. Y estos les encantan a mis clientes también. Porque, pues, protege. Lo puedes echar a tu bolsa con el tubito. Y, pues, no sé. Agarra como pelitos y basurita. Porque es con lo que se cepilla las pestañas. Que, por cierto, ocupo quitarme los pocos pelos que traigo de mis pestañas. A ver si al rato... Me los quita Alejandro, mi mamá. Este cepillo lo compré para... Este... Usarlo para... ¿Cómo se llama? Para secarme el cabello. Con esto. A ver qué tal... Para empezar a practicar a secarme el cabello con el cepillo este redondo. Para hacerme como un... Un peinado. O sea, como que en vez de secármelo primero y después usar la wand. Usar como esto y la secadora después de mañarme. A ver si puedo empezar a practicar y me salga y pueda hacer más rápido toda mi rutina de cabello. Esta... Se la compré a mi tía Gracie. Porque me dijo que la quería. Entonces, se la tengo que ir a llevar más al rato. Es cepillo y secadora a la vez. Entonces, este... Igual y le puedo preguntar qué tal la siente y... No sé. Es que me gusta mucho mi wand que uso. Entonces, no quería comprarme estas. Me compré puro cepillo normal sin secadora. Y ya es todo. Ya es todo. Ya mis... ¿Ya? Oh, no. Apenas la van a peinar. Entonces, bueno. Nada más voy a guardar esto. Esperamos a mis vendis. Y... Este... Nos vamos. Nos vamos a la calle. Ok. Ya llegamos a nuestro destino. Estamos aquí afuera de... Adivinen. Target. De Target. Este... Venimos a comprar los útiles escolares de los niños. De los dos. Sebastián ya va a ir a la escuela grande con su hermano Emiliano. Porque ya va a entrar al kinder. A la escuela grande. Así que... Mi bebé se va a ir a la escuela grande con Emiliano. Y este... Va a ser también más padre para mí. En el lado de que en la mañana los voy a... A dejar solo en un lugar. Mira, maliente para... Y también... A levantarlos en un solo lugar. Entonces, voy a desocuparme más rápido. Antes los llevaba... Los dos entraban como a 10 minutos de diferencia. Y salían también de 10 minutos de diferencia. Y me tardaba una hora en todo ese transcurso de ir por ellos. En la mañana para dejarlos. Y una hora para ir a... Levantarlos a los dos. Recogerlos. Levantarlos. No sé cómo se dice. No sé cuál es la manera correcta de decir si levantar o recoger. Pero... Sé que me entienden. Pero... Corríjanme. Ayúdenme. Sí me gusta aprender y mejorar. Ahí está Sebastián. Emiliano lo peinó. ¿Saben qué? Me di cuenta que lo peinó al revés. Míralo así. No me sabía. O sea... El peinado debe de ir para el otro lado. Y lo peinó de este lado de Emiliano. Pero... Pues todo bien. Como quiera. Mira que es hermoso. Es hermoso. Mira maliente. Es un perro muy obese. No es cierto. Creo que sí. A ver. Si me miras tu estaliente. Está back. A ver. Oh ya. It just moved. A ver. No veo. Sí. Oh no. No te lo muevas. Es del golpe de una vez que te golpeaste. Todavía no se te deben de caer. Ok. Pero entonces... ¿Ya tomaste agua salas? Uh-huh. Esto me hace un parote de tomar mucha agua. Lo lleno y me lo tomo durante el día. Si andamos en la calle pues mis hijos también. Muy bien. Ah vean. Aquí tengo la lista de Emiliano. Llegó por correo. Pero como quiera en línea. Ya no. Segundo grado. Emiliano entra a segundo grado. Y Sebastián entra a kindergarten. Kindergarten. Cinco años tiene kindergarten. Y este... Los... Los... ¿Cómo se llama? Los útiles de Sebastián los consigo en... Internet. Que ya les tomé captura. Entonces... ¿Ya están listos niños? Espero que no haya mucha gente. Y grabarles un poco en la tienda para que no me dé pena. Ok. Let's go. Es que esto es... Hey, hey. Esto es súper. Y si me gusta el... Puedes verlo. ¿Por qué es esto? No, no. No, no. No, no. Pero de eso. ¿Este? Ajá. Seis. ¿Cuántos son ese? Y los otros, ¿cuántos son ese paquete de allá? Ocupa 6 Puedes contarlos, Emiliano No los puedes ver 6 Este, 6 Este, 3 ¿Te vas a agarrar los tijeras? ¿Tienes que ser jumbo? No sé, checa si hay regulares Sí, no tienen que ser jumbo Pueden hacerlos chiquitos Tijeras para Sebas, aquí están ¿Tienes que ser jumbo? Pero no tengo que ser Esto tiene que ser ¿Tienes que ser? ¿Tienes que ser? ¿Tienes que ser? ¿Tienes que ser? Ya estamos de regreso aquí en casa comimos este pan express pasamos a comprar comida lo mismo los cuatro aquí con alejandro alejandro siga fuera limpiando porque ustedes saben que es todo un show limpiar allá afuera y se agarra el su tiempo para hacer todo eso es lo que yo les digo que la casa luce muy muy bonita de afuera si han visto mis vídeos o si ha visto mis historias tengo muchísimo pasto terreno este se pone a cortar todo y con agua o sea todo bien 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 parejito y bonito y pero pues si se tarda tengo ganas de prepararme un una más un matcha plate y ya pero y poquito agua ya se está enfriando y voy a sacar mis cosas para hacer más que viene siendo aquí todo esto y después de ser mi matcha ahorita les muestro lo que agarramos ya los niños se pusieron ropa de casa porque están jugando están armando lejos y jugando con su año esto se están quieren hacer eso ahorita porque no vamos a ir a la casa de gula bueno no sé si ustedes van a quedar o van a ir ahorita vamos a ver si tu papás termina a tiempo se quedan y si no pues nos vamos entonces voy a preparar mi matcha y este le eche de avena voy a ponerle un poco un poco muy poco de este mancholana que en realidad no debería de usar indulzante porque una de las preguntas que me hicieron es que si sigo yendo al gimnasio la respuesta es no desafortunadamente no ya había contestado eso o en uno de los videos de los blogs terminé mi plan que eran tres meses cuando iba al gimnasio me gustó hacer ejercicio no me gustó mucho la idea de ir al gimnasio eran como dos horas y medias que perdía por el tiempo de ir estar ahí mucho tiempo y regresar porque toda la demás cosas que hacía en mi vida me sentía muy acarreada pero este hice ejercicio en casa como dos días y ya dejé de hacer ejercicio este no estoy contenta ni orgullosa de eso porque no me siento al 100 me siento más fatness me siento más gordis entonces tengo que recordarme que yo soy la única que tengo el control sobre el aspecto salud entonces si quiero cambiar eso yo tengo que poner de mi parte yo tengo que hacer lo que me llama mucho la atención de hacer en casa son pilates o sea me encantaría ir a un lugar a hacer pilates pero no hay un lugar cerca 30 a 35 minutos de retirado este debería de empezar a hacer pilates aquí en casa estirarme y hacer todo eso porque también mi espalda me duele bastante cuando trabajo mucho y recuerdo muy bien que no me dolía la espalda cuando iba al gimnasio pero bueno yo tengo que no quejarme y solamente hacerlo y disciplina o sea decir que yo soy lo suficiente disciplinada para hacer mis cosas entonces ahí está la respuesta de si voy al gimnasio no les digo ya se los había comentado en un vídeo anterior de mi nueva rutina pero sí vivir un poco de hecho nada nada se me encantaron qué什麼 mi qué ami y dije todas las cosas los que compramos para los niños para la escuela acá en el cuarto de juegos que está más o menos acomodado a los niños no tienen limpio les quiero enseñar cuánto peso qué horror yo según se empezaba como 143 le voy a echar la culpa que acabo de comer pero bueno no sé si de carrerita enseñarles aquí para la maestra es como papel blanco para la impresora para Sebastián y Emiliano es glue, pegamento como de barra o de palo crayola de jumbo para Sebastián, tijeras, dos pares de tijeras para Emiliano, los marcadores para la maestra de Sebastián esto pueden pegarse para 24 crayolas para también para Sebastián, tuvieron dos paquetes de 24 para Emiliano el spray este desinfectante que de hecho yo compro para aquí de casa para Emiliano me imagino para su maestro para el salón también un bote grande para desinfectar las manos para Emiliano estas toallitas desinfectantes de cloro para con Sebastián esta es la actividad que le compré a los niños Emiliano acá está el otro actividad ¿no lo quieres poner allá? no ok estoy viendo que esto es lo que me entregaron de Sebastián del año escolar y vean o sea que hay pegamento nuevo o sea porque compré todo eso todo esto es del año pasado que les piden todo esto y luego a veces me lo uso pero bueno muy simple con comprar estos son los Kleenex para el salón de Sebastián creo que nada más pidieron como un paquete pero prefiero comprarlos en mi casa para uno de estos son como estos transparentes protectores estos son para Emiliano o sea les piden de estas hojas para dos paquetes de estos para escribir este les digo de la transparente para como meter hojas adentro los ojos protectores y los dividers dividores se dicen así en español también highlighters para subrayar y también le dijeron que tres de estos compositions esto es para Emiliano todo esto y acá Emiliano también todo esto su binder y para meter todo esto me imagino él escogió él escogió esto como le piden uno de estos para poner su lápiz tráyole todo esto dos paquetes de lápiz lo encargaron me gustaron los lápiz que escogió son como unos negros con borrador negro de hecho Emiliano quería todo negro pero no había todo negro y el sacapuntas va con estos lápiz y este y estos borradores vean que bonito es como la misma marca le dije que cuidara sus cosas así que la pusiera todo en su en su llavero vean como que es como que es toda la misma marca se pusiera todo aquí adentro y ya las únicas tres cosas que agarré extra para mí son toallas para periodo que ya estoy terminando pero ya se me terminaron toallas de diario panty protector y supuestamente me acabo de enterar que no sé de dónde usar estas pero yo no puedo vivir sin eso sin nada así y un scrub daddy para lavar trastes este me gusta muchísimo y siento que dura más que cualquier esponja normal y ya es todo Emiliano creo que va a comprar esta misma mochila del año pasado que viene siendo esta super buena que se la compró mi mamá es que la verdad yo les iba a comprar una mochila nueva pero saben que con mochilas de 15 dólares y super super así corrientes así como de plástico como más de personajes pero no de muy buena condición y Sebastián me quiero dar esta 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 también muy buena calidad ya si en el año encontramos una bonita les compro una pero se me hace muy bonita esta y me gusta que tenga este espacio para meterle su termo de agua y pues si ya es todo hola muy buenos días hoy es el siguiente día y yo en realidad paso por aquí para cerrar este vídeo porque ayer anoche super cansadísima después de cenar bajé a trabajar después voy a trabajar terminé como a las 10 de la noche subí me lavé el cuerpo me dormí no, empecé a editar y me di cuenta que no terminé el vídeo porque este vídeo se los quería que lo vieran hoy en la mañana que hoy para mí es miércoles ajá pero me ganó el cansancio y no pude terminar de editar aparte dije chino me despedí entonces dije bueno mañana en la mañana les platico poquito me despido y ya este puedo cerrar este vídeo y pues ya tocará ustedes que vean esto jueves en la mañana que igual está bien porque la semana pasada creo que subí un vídeo lunes y jueves pero esta semana no he subido vídeo entonces estoy así como que quería seguir con esto de estar subiendo así dos veces por semana pero pues ustedes saben que por una u otra cosa alguien por el trabajo balancear edad lo del trabajo y esto pero entonces les digo ahorita me voy a poner a trabajar y hoy tengo dos clientas hoy me la voy a llevar relajada pero le quiero más que nada el tiempo que tenga libre terminar de editar esto subírselos y ya yo creo mañana mañana puedo grabar todo el día aunque mañana también tengo clientas pero mañana es más como familia que va a venir entonces me siento más en confianza puedo grabarles un poco las pestañas y mi día entonces así está esto así que bueno espero les haya gustado mucho mi vídeo y nos vemos en el próximo vídeo por favor denle muchos likes porque me deja saber que les está gustando sigo haciendo más y no olviden compartir si les gusta y nos vemos en el próximo vídeo saludo